Atención señora, señor, lo que usted anda buscando, por fin lo encuentra en el bíbero, raíces verdes, en seca, hasta pérez, usted busca lo original, lo natural, para su casa, oficina, o negocio, y mucho más, te ofrecemos la venta natural, de todo tipo de plantas, frutales, aromáticas, ornementales, también le ofrecemos todo tipo de árboles, palmeras, venta de gras de tierra, de chacra, común pus, humus, musgo, ah, y contamos con nuestra propia chacra, sí, con nuestra propia chacra, también vendemos todo tipo de maceteros, hacedos, decoraciones, de jardines, mantenimiento en general, contamos con personal profesional, y alta responsabilidad, llámanos al 972-01-7877, al 944-85-2004, solicita tu presupuesto ya, baratísimo, al alcance del bolsillo, en el bíbero, raíces verdes, FK Astopérez, recuerda, la planta es vida, aroma, frescura, natural, para tu casa, oficina, negocios, y más, ubícanos, en la avenida Manuel, Valle Segunda, entrada del distrito de Pachacabac, preguntar por, nuestra vendedora autorizada, la guapísima Giovanna, bíbero, raíces verdes, FK Astopérez, eficiencia, y naturalidad, no hay más.